ven 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 para acá que qué ganas tenía de pillarte que llevo viendo este anuncio durante mucho tiempo en eurosport sale al principio de un anuncio dura un segundo si llega y yo no tenía manera de cazarlo pero hoy no te me has escapado hoy no te me has escapado y por qué me llamaba a mí el anuncio extra atención o vamos a verlo vamos a verlo detalladamente pero pero no dais cuenta ya o todavía no pero esto qué es pero que vemos aquí uy dos seres chabuquitos dos chabuquitos por aquí uno grande uno pequeño y lo que es peor uno aquí que se ha montado ya encima del hombro de una niña pero pero está poca vergüenza que es que te lo están poniendo en la cara estos son los chabuquitos los desencarnados los monstruitos lo que hay por ahí pero es que analizó más analizó más el dibujo y lo único que se ve aquí real es el niño este que está jugando con una pelota con el anillo de saturno no faltaría más es el único que mira que brinco pega y los demás están en modo gris zombie no son zombies estos son los que le han puesto las dosis milagrosas qué es lo que es lo que querían hacer esto poner las dosis milagrosas a lo que cueste de la enfermedad falsa que no ha habido ninguna enfermedad y pone cada no sé qué no sé qué es no se me escapa algo algo más de simbología habrá aquí pero fíjense estos niños están ya desalmados desalmados no estás desarmado estás propenso a que te entre un chabuquito esto te habla a la cabeza tú no sabes que lo estás pensando tú te crees que lo estás pensando tú que se meten en la cabeza te chupan la energía y te hacen un desgraciado bueno esto no es de ahora esto ha adaptado siempre siempre porque porque para chuparte la batería te entran por muchas hay que estar siempre con la frecuencia alta o de se suben pero que pase los niños estos ya les ha inyectado que unos pequeños que son ya son más propensos y bueno pues todo esto es y yo face porque porque esta gente te lo tiene que decir en la cara ellos sabrán sus rituales y nada todo esto corrobora toda la información que estamos teniendo de sbaru mar y sbaru de herra todo esto estaba ya dicho y luego dicen que que pruebas que pruebas tenemos tenemos yo no tengo prueba porque no soy contactado pero robert que pruebas tiene pues es la información en cantidad y en calidad así es que gracias a robert y su contacto extraterrestre y a la señorita goxia que nos están ilustrando y de qué manera se ilustran y asusta también a la vez aunque lo sepa no deja de asustarte porque es que yo lo veo de a diario en fin esto es el juego que hemos venido a jugar ya habrá algún día